En Nara Social Facebook se creó el grupo llamado Pensando el Sur, Cultura, Identidad y Sociedad, donde se encuentra información asociada al bagaje histórico y pluricultural que existe en la zona sur de Costa Rica. Este espacio libre de interacción digital fue creado hace nueve años y promueve e invita a los cibernautas a compartir fotografías, historias, anécdotas, leyendas, vivencias, proyecciones y expectativas relacionadas con esta vasta región que se extiende desde las estribaciones del Cerro Buenavista hasta las costas del Pacífico. Sus contenidos resaltan el valor cultural de los diferentes cantones del sur de Costa Rica, en donde conviven grupos chiricanos, indígenas y familias provenientes de la meseta central. Pensando el Sur fue creado precisamente para generar reflexión acerca de la historia, la cultura y las identidades de los diversos pueblos que constituyen la región brunca. Su objetivo es contribuir a que los pueblos del sur se descubran a sí mismos, en su maravillosa diversidad. Visite e interactúe con ellos en el sitio Pensando el Sur en la página en Facebook.